qué onda carnal pues aquí su amigo pachuco traen los otros vídeos de destiny pues bueno en esta ocasión les traigo el reinicio semanal y pues bueno se acabaron las pruebas y se acabó el iron banner y pues vamos a ver que nos traen esta chingadera para esta semana así que bueno vamos a empezar por empezamos vamos a empezar acá por el asalto de ocaso semanal el cual pues bueno la oscuridad aumenta su poder forma una escuadra de tres miembros y enfrenta a nuestros enemigos con nuevos desafíos en esta semana nos toca el sable oscuro hay que ir a darle en la madre al pendejo aquel y pues bueno es épico furia brazos pequeños antirradar y en el aire entonces pues vamos a empezar como les digo con épico gran número de enemigos muy protegidos y altamente agresivos así como furia los discípulos de la hospedad no desfallecerán ni tras sufrir mucho daño brazos pequeños el daño de armas principales se fue favorecido así como antirradar les activa el radar del jugador en el aire los jugadores causan más daño en el aire en el aire así que pues bueno acuérdense es el sable oscuro hay quien le da la madre al wey por puto así que hay que ir a darle entonces también tenemos los tres asaltos heroicos de la vanguardia acuérdense este es matchmaking donde estés compañeros y pues bueno simplemente es heroico nuevas tropas y acuérdense que los primeros tres son por 10 distintivos de leyenda cada uno así que también tenemos la historia heroica diaria explorar el cosmódromo en busca de escolas y los globos invasores así que pues bueno por 15 distintivos de leyenda para completarlo así como en el multivada tenemos enfrentamiento y pues bueno por 15 distintivos de leyenda las ventajas de nivel están desactivadas y así como disputa infernal todos contra todos ventajas de nivel desactivadas por 10 distintivos de leyenda y lógicamente su primer cajita del tesoro de ley acuérdense que también pueden agarrar otras dos cajitas más una yendo a la administración y otra completando el nivel 41 de la de la las ventajas y el presidio de los ancianos y bueno el arraig si y pues el chal y de esta semana logicamente es el desafío de poris para lógicamente obtener recompensas de rey y pues bueno mucha suerte ahí vamos a ver aquí por el momento en el crisol como les digo tenemos por libre 6 contra 6 tenemos eliminación tenemos disputa infernal así como grieta, control enfrentamiento escaramuza rescate, disputa y sus clásicos 6 contra 6 3 contra 3 y pues bueno todos contra todos en el arrecife como les digo completando el nivel 41 los ancianos obtendrán su tesoro de ley, este es matchmaking no necesitan a nadie, así que es muy buena con esto el desafío, el desafío de los ancianos lógicamente es antiradar hack con la super y especialista ahí está antiradar, desactiva el radar del jugador, así como bonificación de bajas con la super las bajas con la super valen más puntos y bueno especialista el daño de armas especiales se ve favorecido así que muy bien así que muy bien y pues bueno por aquí están aquí están aquí están elimina enemigos con disparos de presión en el nivel 41 de los ancianos o en el desafío y con tu escuadra genera orbes de luz en el nivel 41 del presidio o en el desafío y pues con granadas elimina enemigos en el nivel 41 o en el presidio de los ancianos así que pues bueno está muy rápido para nivelar esta semana así que muy buena suerte a todos ustedes ah, se me olvida algo a ver no no se me olvida nada ya saben la bombardia pues siempre lo mismo lo mismo, lo mismo así que muy buena suerte canales espero les haya gustado el video ya saben denle un like compartanlo y pues bueno nos vemos hasta la próxima yo me tengo que ir a trabajar ya que ya no estuve de huevón y yo sé que a ustedes les importa mucho pero pues nada me les quería yo avisar así que a la vez alright I see you motherfuckers bye